Hola a todos, en el capítulo de hoy os vamos a enseñar cómo desmontar el techo de las Transporter T5-T6. Para ello vamos a explicar también cómo se quitan las grapas que lo sujetan. Lo primero, para quitar las grapas utilizamos una llave Torx de 15 y esta herramienta. Cogemos una grapa, giramos un poquito en sentido contra los ojos del reloj, veis que se abre. Ahora metemos la herramienta aquí y a la vez que giramos hacemos fuerza y ya nos sale perfectamente. Si quisiéramos volver a colocarlo con esto separado, lo metemos en el sitio y calcamos para adentro. Para quitar la luz empujamos para un lado, en este sentido, y ya nos sale para abajo. Después esto se desconecta cerrando estas dos presillas. Para quitar el remate central, tiramos un poquito por aquí y miramos dónde tiene las grapas. Aquí tiene una, aquí al principio de todo, tiene otra. Esto lo colocamos en el medio, con la grapa en el medio y hacemos un poco de palanca. Y así seguimos una por una hasta que sale. Y con esto ya lo tenéis. Espero que os haya servido de ayuda y cualquier cosa nos comentáis. Un saludo.